Estoy aquí un día más Seguimos aquí probando la carrera de la muerte Vamos a seguir intentándolo, a ver Yo creo que con 4 golpes bien dados, 5 Se puede destruir Cuesta un montón Si empezamos así Lo quitamos allá de delante Pero este ya está, el lepe Bueno, lo bueno es que no tenemos de momento a ningún coche delante Y que deberíamos de seguir así Esto es lo que más me fastidia Que quiero apuntar y no apunte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no giro Cuando la apetece no Nada, estamos ya muertos Tomad por saco Esto es desesperante esta carrera, de verdad Así que no te puedes tocar con ellos, no les puedes embestir porque se te cruzan. Madre mía. Vale, primero se lo hemos dado. Que no se vaya, que no se vaya. Madre mía. No, teníamos de puta madre ahí. No, teníamos muy bien ahí. Venga, va. Se puede hacer, concentración chicos, darnos vuestro apoyo. Vamos a ver. Dejadme agarrar aquí el cable de los cascos. Abranquísimo. No, no! No, no! We'll just pick the target! Quick, boy! Yeah! Guys! Fire! That's damn! He's damaged good! Give me more! Whoa! What is the help of the city? ¡No, no, 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 no! ¡Qué cerquita hemos estado ahora! ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! se reviente el coche y vuelta a empezar que cerquita lo hemos tenido ahí chicos lo ha estado reteniendo uno delante de él pasa que me he comido ahí el fuego demasiado tendría que haber frenado y haberme colocado más detrás de él en vez de intentar ponerme delante si quería ponerme delante y bombardearme y meterle el fuego cuando él me quisiera pasar a ver si consigo mantenerlo a esa distancia ya ya joder qué rojo se ha ido en un momento ¿me han mordado o no? no 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 que No, ya no llevamos coche y estaba jodidillo, estaba muy tocado, estaba muy tocado, estaba muy tocado. Bueno, nos vamos acercando, cada vez lo tenemos más cerca. Ya no lo veo tan imposible, es cuestión, llevamos varios intentos manteniéndonos cerca de él en la cola, ahora solo es cuestión de continuidad y no perderlo. La salida es importante, la salida no hay que acelerar, hay que esquivarlos, irnos por la derecha. Ya. 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 Mike, fire! Damn, damn it's good! mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nada! Si lo pierdes de primera, luego es prácticamente imposible. ¡Suscríbete! 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 ¡Una hostia de adiós! No sé si hay que utilizar otro coche ¡Suscríbete al canal! 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 hay que buscar a la espalda cuidado que cuando está contra una pared es peligrosa no le puedo pillar el contra golpe ahora la ruina de sakun a la pata de nuestro campeón va a bajar para felicitarte miradlo, ha vuelto desde el más allá, luego fíjate en su gloria oh ciudad de la gasolina él ha conquistado la muerte como su padre antes que él, un inmortal, un olímpico, un dios ¡joder! 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 mirad qué pasa es que se ha que le abri la cabeza al principio del juego creo, el hijo de escrotis del malo escrotis del malo sí, sí, con la motosierra ¡joder! 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 vaya jetazo tiene escopeta y sin nada no 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 le baja la vida no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nooo... Mierda... Oh, la pelirroya. Vale, tiene una hija que la tendrá al escrotus. La tía está diciendo que no desfallezca mi campeón, que aún tienes que ayudarme. Y el otro dice, no te puedo ayudar nada. Y dice, sí, mi hija. Tienes demasiadas frutas para darte por vencido. Mecanico orgánico, mi campeón está eliminado. Esto no es Stam, porque es esto. Arregla este o tendrás un escorpión bajo la cama. Vale, pongámoslo en la silla. Madre mía, la pelirroja, cómo se la agasta. Y qué perolas tiene la mía. ¿Este quién es? Tiene la cabeza de perro. ¡Mira qué bien! ¡Es Dinky D! El hombre perro. Hay alguien a quien deberías ver. ¿Quién? ¿Quién? Alguien de antes. Vea Chunky, qué majo. No me refería a ti como perro. Calma Dinky D, aquí somos todos amigos. Todos amigos aquí. Amigos de él. Sí, solo él no quiere saber... ...que se le da miedo a los fantasmas. Simplemente no quiero miedo. Un poco tarde, colega. Aquí está la mujer. La que murió. Supuestamente. No tiene derecho a esconderte aquí. No tiene derecho a dejarlo todo por habernos perdido. Lo harás otra vez, marido mío. Y esta vez todo sabrá bien. Lo haré bien. Que llorero de la carretera, loco. ¿Quieres esta concubina del Pánamo como tu legítima esposa? Sí, quiero. Ay, hombre. Una abuela. ¿Y mi V8 qué? Es un V8. ¿Has dormido bien, Sanguijuela? Soy Scab. Antes era un soldado. Ahora soy una bolsa de sangre. El destino era grande. Nací para morir en combate. Pero no lo hiciste. Le fallaste, fallaste a Scrotus. Y ahora tu sangre alimenta a los débiles. Mi sangre que hierva en tus venas y carcoma tu alma. Eh, ese es mi pago. Venga, vete, vete ya. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está la mujer? ¿La concubina? Por ahí, por la panza. Le deis la vida. No sé por qué se preocupa por un matado apestoso como tú. ¡Siga andando, Sanguijuela! ¡Fuera, Sanguijuela! Enemigo inmortal. Dos reliquias, muerte de chatarra. No sé a dónde voy, pero voy a volver. Ya me he quedado atascado. Dos reliquias sucede chatarra. Por ahí sube. Por aquí, baja. ¿Por dónde debería de ir? No lo sé. Ya sabemos que por aquí acaba. Algo hemos descubierto. Lo suyo sería... La salida tiene que estar hacia arriba, por norma general, por lógica. Pero en estos sitios nunca se sabe. Vamos a ver. Vamos a ver si por aquí esta no tuviera final. Sería la hostia. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi auto? Pues ahora para arriba. Estas son las entrañas de ciudad de la gasolina. Está lo peor de lo peor. La gente sin la chucma. Los desamparaos. Los desamparaos. ¡Hombre, choque! Cuántas ganas tenía de verte, amigo. El manucio está desalazado, pero están... He oído que... ¡Era mujer! El doctor dijo que es concubina. Claro que es donde está. ¡No! ¡No! ¡Nos llamaron! ¡No! 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 Vamos a poner algo abajo de aquí... ¡¡No! ¡No! 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 Esto es la fortaleza de Diffria Completa 3 misiones del páramo 4 de 3 Tengo aquí misiones, tengo misiones Madre mía Vamos a ver este que quiere Y ya dejaremos el video aquí Porque por hoy ya tengo bastante Toda la ciudad te veo caer Nadie vio el final de la caída Aún te delataría al propio Scrotus Pero me rebanaría el pespejo a mi también ¿Qué te parecería echarme una mano? No soy tu chico del ordenador Sabré convencártelo Conoces a Crow Drone, que organiza carreras como yo Tiene un sistema de sonido oficial que rivaliza con el mío Y lo quiero para mí Lo lleva integrado en un bolido de carreras Yo lo quiero con los altavoces Tú puedes quedarte aquí Solo para que los altavoces Tú mantienes el coche No esperaba que cambie fuera de la caída de Diffria Quizás es hora de caer un nivel ¿Eh? Bueno chicos, pues vamos a dejarlo aquí Como siempre, agradeceros los visionados Recordad si os ha gustado darle al like, compartir Y si tenéis cualquier otra sugerencia Pues me la dejáis ahí en la cajita de comentarios Nos vemos en el siguiente video de Mad Max Hasta luego, esto está súper emocionante ¡Gracias!